En las últimas horas fue capturado por efectivos de la Policía Nacional una persona señalada del asesinato del médico Javier Enrique Pérez de Ávila ocurrido a finales del año anterior en la avenida Simón Bolívar de esta capital. Un homicidio de mucho impacto toda vez que la víctima se trataba de un médico muy reconocido en la ciudad de Valledupar. Gracias al acervo probatorio de la Policía Judicial se logró establecer que esta persona fue la que causó el homicidio de este galeno. Eduardo Luis Fierro Castrillón Arias, el debe de 21 años, es señalado por las autoridades como el autor material del crimen del galeno. Esta captura se produjo por orden judicial emanada del juzgado primero con funciones de garantías en el kilómetro 3 de la vía que de Valledupar conduce el corregimiento de la mesa. Y le fue notificada esa orden de captura en la cárcel. Además, ¿por qué estaba en la cárcel? Porque participó en otro homicidio ocurrido en el mes de enero de este año aquí en la ciudad de Valledupar. Alias el debe presenta varias anotaciones de antecedentes y se tuvo en cuenta pruebas aportadas y recolectadas como reconocimiento en álbum fotográfico, retratos hablados y entrevistas.